34 años salvando vidas por la gente que por desgracia cayeron en el alcoholismo y la drogadicción. Ahí estamos todavía y es 34 años que seguimos ayudando a la gente. Pero sí, me gustaría que señores, que se sientan para que vean nuestras necesidades que tenemos en el Alegro. Tenemos muchas, muchas carencias, tenemos un problema de la luz también. Me gustaría que me echen la mano para que los muchachos tengan su luz y todo esto. Estoy con pura planta de gasolina. Me gustaría que el señor Edgar Dandine me visite para comentar las necesidades que tienen los muchachos allá para su comodidad y todo esto. Es 34 años tienen apoyando a las gentes con adicciones, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo comenzó esto, mi estimado? Pues yo también fui un empedro. Soy empedro, yo también estuve anexado en un albergue de Mérida. Entonces yo de ahí salí con el propósito de ir ayudando a la gente. Por sugerencias de un buen padrino y hasta la fecha pues sigo adelante, apoyando a la gente para que la gente pues, a ver que salgan de esas adicciones que por desgracia cayeron. Ok, ¿cómo funciona esto? La familia que tenga algún pariente metido en problemas del alcohol o de las drogas, se los canalizan allá. ¿Cómo te contactan? Por medio del teléfono o a ver y cuando... ¿Qué teléfono o la manera en cómo te pueden contactar? Al 99, 95, 97, 77, 24. Es mi número personal y cualquier aclaración pues yo con todo gusto los atiendo. ¿Y cómo funciona? ¿Tiene algún costo? ¿Es gratis? ¿Cómo es? Bueno, de ahora a la hora hace poco que se ha cobrado mil dólares mensuales porque en más de 30 años me he dado los servicios gratuitos por las necesidades que tenemos ahorita, por las carencias que hay que comprar, muchas veces hay gente y otras cosas que por necesidades. ¿Cuántos anexados hay actualmente? 28 anexados. ¿28? ¿Todos esos pagan, no? No todos, no tienen. O sea, pues llegan solos, no tengo que responder. Ya no tienen familia. ¿Se les apoya? Se les apoya totalmente, gratuita. ¿Se les da de comer allá? ¿Tres comidas diarias, todo? No, no, no. Por nueve meses. ¿Y qué es parte del tratamiento? ¿Cómo funciona esto para que dejen el vicio? Pues tienen terapias ocupacionales, mantenimiento del tratamiento del local, terapias intensivas. Son tres terapias que tienen al día, uno de 12 a 2, de 6 a 8 y de 8 y media. Que es la última punta que se les brinda para sus enfermedades. Ok, entonces, si alguien está en este tema, puede contactarte entonces. Todo, se les echo la mano, les ayudo. Para eso está en la albergue. Ok, muchas gracias. Sí, te lo agradezco.